Hoy cumplimos un año del cobarde asesinato de nuestra hermana Leonardo. Un largo año en el que vemos con impotencia y decepción cómo nuestros dirigentes gubernamentales se evaden responsabilidades para que se haga justicia y se otorgue el castigo que se debe a cada uno de los implicados. Solo se pretende enfocar la responsabilidad a un detenido, otro que aún queda prójugo. Pero, ¿qué hay de aquellos que están desde hace todo esto? ¿Qué hay de aquellos que navegan con bandera de servidores públicos y no son más que unos cobardes corruptos causantes de entregar a nuestra hermana a los criminales para cubrir sus intereses? ¿Cómo es que usted, señor gobernador, habla de corrupción y cubrimiento a un exgobernador por parte del gobierno federal cuando está protegiendo a integrantes de su gabinete y exalcaldes municipales de su mismo partido que forman parte de la corrupción y narcopolítica de su Estado? Así lo da a conocer ese audio en el que solo un sordo no se daría cuenta de los nexos entre políticos y narcotraficantes. ¿Qué no existe un castigo para aquellos servidores públicos que por falta de ética y evidente corrupción atentan contra la vida de una persona y todavía con desvergüenza y cinismo continúan en la función? exigimos castigo para ellos exigimos que la justicia los alcance porque aunque ustedes quieran tapar sus porquerías ellos huelen a cobardía y podredumbre y como decía nuestra hermana Mironaba el silencio también es complicidad por lo que al darles protección y querer callar esos actos reprobables lo hace cómplice el buen juez por su casa empieza y si quiere dirigir con dignidad y honestidad a este Estado empiece por la limpieza con su gente dándoles el castigo que se merece justicia para Mironaba